¿Qué es la educación STEM? La educación STEM básicamente lo que habla es de profundizar cuatro áreas fundamentales de conocimiento, como son la ciencia, la tecnología, la ingeniería en un sitio más amplio que la aplicación en ingeniería como tal, sino como el ingenio, el conocimiento aplicado, digamos, y las matemáticas. En muchos países ya se está hablando de STEM, porque se le agrega la de artes, pero básicamente yo creo que habla de dos cosas. Uno, de la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, de las habilidades necesarias para tener pensamiento científico. Y el pensamiento científico, inclusive, por ejemplo, en el caso de la Fundación Siemens, estamos promoviendo lo que sea desde la primera infancia, es decir, difícilmente un niño que a los cinco años no se le ha permitido preguntar, no se le ha permitido tocar, no se le ha permitido experimentar, difícilmente a los diez años puede interesarse por las ciencias y definitivamente va a ser imposible que escoja una carrera vinculada a la ciencia y a la tecnología. Entonces, lo que más que las siglas, que la gente se enfoca mucho en las siglas y en el tipo de conocimiento, son las habilidades de pensamiento necesarias para tener un pensamiento crítico, un pensamiento explorador, un pensamiento que experimente, que aprenda a través del ensayo y del error, pues que es el principio básico del pensamiento humano. Yo, digamos, como politóloga, porque creo que a veces parece que este tema se refiere solamente a las llamadas ciencias duras, siempre trato de hacer una reflexión y es que sin pensamiento crítico tampoco hay ciudadanía, es decir, esto no solamente se trata de ser ingenieros, químicos, matemáticos, sino que el pensamiento crítico es fundamental también para el pensamiento crítico tanto en las ciencias sociales como en las ciencias llamadas duras, pero sobre todo en la ciudadanía. Nadie puede tener pensamientos ciudadanos si no tiene un pensamiento crítico, si no es capaz de cuestionarse, si no es capaz de generar ideas y difícilmente va a poder generar teorías a partir de las cuales puede dar respuestas a los problemas más complejos de la humanidad. ¿Por qué es importante para Colombia? Definitivamente, si nuestros niños no pueden participar de las preguntas más importantes de la humanidad, pues estamos rezagados generacionalmente, es decir, cortar la transmisión intergeneracional de lo que llamamos la pobreza tiene que ver también no solamente con un tema de ingresos, sino con un tema de capacidades que nos permita insertarnos en los problemas más importantes de la humanidad, es decir, una sociedad como la nuestra donde nuestros niños no entienden qué se está preguntando la humanidad alrededor del cambio climático, por ejemplo, no entienden cuáles son los principales retos del uso de la ciencia y la tecnología, no entienden cuáles son las principales aplicaciones del tema de los petróleos, del tema de la energía, digamos que es uno de los temas más importantes de la humanidad, el tema del agua, que es un tema fundamental, si nuestros niños no están haciéndose las preguntas claves, difícilmente nosotros como sociedad vamos a poder aportar nuestro punto de vista en esta discusión global. Entonces, siempre vamos a estar, digamos, marginados, ya no se hablan de países en vía de desarrollos, pero yo sí creo que todavía podemos hablar de países marginados porque estamos al margen de las preguntas más importantes de la sociedad. Entonces, definitivamente, desarrollar este tipo de conocimiento, estas habilidades más importantes de conocimiento, pues es fundamental para nosotros como sociedad. Difícilmente vamos a poder ser una sociedad innovadora, ingeniosa, creativa, si no vamos a poder entender los problemas más complejos y poder aplicarlos en soluciones prácticas y mucho menos en poder evaluar si lo que estamos haciendo, tanto a nivel de políticas como a nivel de la ingeniería misma, pues evaluar qué tan aplicable, qué tan solucionable es lo que nosotros estamos haciendo como sociedad. Yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno es, difícilmente un niño que no está en una sociedad donde haya acceso a la ciencia y la tecnología de manera cotidiana, pues puede dar el salto vertiginoso. Y difícilmente un niño donde en su casa no hay un libro puede dar el salto vertiginoso tampoco al conocimiento. Es decir, para mí, la principal herramienta que corta la brecha son los libros en la casa. O sea, un padre que nunca, nunca se ha acercado a un libro porque él tampoco ha tenido acceso a los mismos, pues difícilmente va a poder tener un hijo que logre dar ese salto generacional. Las comunidades mismas también se pueden acercar mucho a la ciencia y la tecnología. Y nosotros tenemos muchas experiencias así. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos como Fundación Siemens es que les llevamos alta tecnología para potabilizar el agua y tecnología como paneles solares, como filtros de última generación a comunidades como, por ejemplo, la Guajira o en el Chocó. Y lo que hemos visto es que las comunidades se adaptan muy rápidamente a este tipo de tecnologías que son de muy fácil uso y comienzan a cuestionarse y a introducir la ciencia y la tecnología como parte de sus emprendimientos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Guajira tenemos un proyecto donde ya ellas están pensando cómo producir aceite de coco orgánico pero ya usando paneles solares, neveras solares. Ellas ya se lo están comenzando a preguntar. ¿Por qué? Porque lo ven ahí, porque al lado de los sitios donde tienen los marranitos tienen un panel solar y conviven con eso. Entonces, yo creo que tenemos que cortar ese mito. Evidentemente, las comunidades, más que las familias, son fundamentales. Entonces, nosotros como Fundación Siemens creemos mucho que el papel de la comunidad, de la unidad comunitaria, es fundamental para el tipo de adaptación de estas tecnologías al bienestar cotidiano de la gente. Y el papel de la familia es fundamental. Hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, donde los padres en las comunidades están administrando este tipo de tecnologías y comienzan a tener un diálogo con los niños que también están aprendiendo con el programa Experimento en las Escuelas. Entonces, uno ya ve que la mamá lidereza y los niños comienzan a hablar del agua, comienzas a ver que la comunidad de manera espontánea habla de paneles solares, de turbinas, de energía, de ahorro, de saneamiento. ¿Por qué? Porque hay una convivencia natural con este tipo de procesos y eso sí que permite, digamos, dar el salto generacional, que es básicamente lo que necesitamos con sociedades como las nuestras, donde la velocidad del cambio cada vez es más vertiginosa. Gracias. 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 Gracias.